Vladimir Serrón se pronuncia desde la clandestinidad sobre allanamiento a casa de Dina Boluarte por caso Rolex. El líder de Perú Libre publicó en su cuenta de la plataforma X dos mensajes durante la madrugada de hoy mientras que la fiscalía y la policía continuaban registrando la vivienda de la mandataria. Tras el allanamiento con fines de registro e incautación a la casa de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, ejecutado por un equipo de fiscales del Ministerio Público y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, vivía la noche ayer viernes santo por el caso de los relojes Rolex, quien se pronunció a través de sus redes sociales fue el prófugo de la justicia Vladimir Serrón, líder de Perú Libre. Serrón Rojas en la madrugada de hoy sábado publicó dos mensajes a través de su cuenta en la plataforma X en lo que opinaba sobre el allanamiento con fines de registro e incautación a casa de la jefa de Estado. Para sobrevivir en el Ejecutivo es necesario contar con tres elementos, una bancada parlamentaria, un partido político y el pueblo, sin ellos no tiene sentido serlo. El caso Rolex es un chivo expiatorio, sin relojes no habrá cuerpo de delito. El presidente personifica a la nación, la imagen del Estado se deteriora con los allanamientos, se inestabiliza la economía y espantan nuevas inversiones, pero para que los poderes fácticos se la jueguen señala el primer tuit publicado a las 2.11 de la madrugada. Mientras que a las 2.35 de la madrugada publicó el segundo tuit en el que escribió lo siguiente, Boluarte habrá comprendido que concesionarse a la derecha, pagar a sus medios de comunicación y ser desleal a su partido, nunca son buena paga. Admita que la derecha la utilizó para derrocar, constitucionalmente, a su compañero de camino, pero lo paradójico es que usted está en el mismo camino. Todo apunta a un nuevo golpe blando. Un equipo de fiscales y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviak, allanó, la noche de este viernes 29 de marzo, la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo. Se trató de un descerraje con fines de registro e incautación, esto luego que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria otorgó la resolución facultando al equipo. El pedido fue formulado por el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, sustentado en el presunto delito de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documentos.